Música No tener respuesta a las llamadas al celular desde el viernes último hizo temer lo peor a los familiares de Nilda Charo Inga Castañeda de 35 años. Quien fue hallada sin vida dentro de su cuarto alquilado en la casa ubicada en la cuadra 3 del Girón Los Nevados, en el distrito del Tambo. Tuvieron que ingresar cortando los fierros de seguridad de la ventana. Estaban aplastando, así le hemos metido a la puerta para que nos abre la puerta, porque imagínate el celular timbraba y le llamamos, hasta le llamó llorando, no nos contestaba. Por eso, eso hemos cortado y le hemos metido a mi sobrina. Ella estaba encerrada, señora. ¿Ella estaba encerrada adentro? Sí, encerrada, estaba por dentro. Por eso la ventana estaba un poquito abierta, la cortina también. ¿Y ustedes vieron de...? De eso viéramos, pero no se vea adentro, que no se miraba todavía que estaba ahí finada. Como estaba la luz prendida, la televisión prendida, el celular ahí, por eso hemos metido a mi sobrina. ¿Qué signos de violencia tiene...? Parece que como el pie está bien estirado, puede ser afición. Porque si es una muerte, no lo puede tener bien estirado. Ya. Tiene bien estirado su pie. Ya, o sea, sí, el cuarto está desordenado, como si hubiera hubo violencia. Sí, en la cama todo revolucionado, nada, todo. Ajá, ahí está. Peritos y policías de la comisaría del sector llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Según la policía, los restos de Nilda Inga no presentaban lesiones o signos de violencia. En el cuarto se halló abundantes pastillas para tratamiento post-abortivos y presumen que la víctima se habría automedicado y que el consumo de estas medicinas le habrían provocado un paro cardíaco. Sin embargo, sus familiares señalaban que se podría tratar de un homicidio para apoderarse del dinero que la víctima tenía producto de sus ahorros. Los familiares pidieron severa investigación. Asimismo, los familiares señalaron que Nilda se dedicaba a la confección de prendas de vestir. Estaba embarazada, pero que habría perdido a su bebé accidentalmente y que ignoraban que estaba en tratamiento por la pérdida de su hijo.